¿Qué es el partido de la portería? Un equipo confeccionado para ascender y con mucho empaque. Ya os he dicho que yo tengo muchas esperanzas en acabar el mes de enero. Hace unas semanas casa, estaba aquí sentado, os decía que estábamos a tres puntos y hoy os digo que estamos a dos. Esto es pico y pala, hay que seguir. A mí lo más importante es que el equipo juegue al fútbol. Es muy difícil ver a un equipo en la situación en que nosotros estamos y jugar al fútbol. Lo normal en esta situación, los equipos corren, pelean, meten pierna, pero a la hora de jugar les tiemblan las piernas. A nosotros no, creo que estamos haciendo las cosas bien. La gente que ha entrado nueva, Genaro, José Bé, creo que nos aportan cosas. Y es muy importante, yo creo que están todos enchufados y eso es muy importante. Hoy hemos conseguido ser intensos 90 en muchos minutos, como bien dices tú, contra un rival muy bueno. Pero es que además hemos hecho buen fútbol, creo que además hemos sido un equipo que con el balón sabe lo que hace. Y hemos tenido oficio, algo que se echaba un poquito de menos. Y bueno, con eso todo junto hace que la segunda división te recompense, ¿no? Cuando un equipo hace esas cosas. Ahora hay que prepararse, intentar pasar la copa, pero centrados ya en el partido contra el Tenerife. Muy, muy alegres, necesitan esto y además lo necesitan porque saben que nos queda una segunda vuelta muy exigente. Pienso que creo que tenemos 19 puntos, eso quiere decir que tenemos que meterla directa en la segunda vuelta. No hay mejor forma que hacerlo que de esta forma. Creo que presentamos unas buenas credenciales para la segunda vuelta. El equipo juega bien, el equipo tiene garra, el equipo pelea, se junta. Es difícil hacerle gol porque no estamos concediendo muchos goles. Así que todo eso me hace ser optimista, como os he dicho muchas veces. Mira, yo sabes lo que veo. Que hoy la gente, cuando hablo de la gente, hablo del aficionado, el que quiera al Málaga, el que soporta el club, el que verdaderamente es el club, que es la gente, es el socio, es el aficionado del Málaga. Yo hoy les he visto salir a todos con una sonrisa porque estaba en la grada yo. Entonces, no es que me lo habéis contado, es que lo he visto yo. Y están encantados. Entonces, pues eso es una alegría para nosotros. Seguimos estando en deuda. Esto no es nada, seguimos estando en deuda. El Málaga está en descenso, por lo tanto, hay que seguir.